¡Chorar el dictador! ¡Chorar el dictador! ¡Chorar el dictador en una escuela requiere valentía. Y también la requiere publicar el video en línea. Internet en Irán ha sido sofocado y los manifestantes han sido golpeados, disparados y secuestrados. Los grupos de derechos humanos dicen que ha habido cientos de muertes, de hombres, mujeres y niños. Pero los manifestantes se están adaptando. ...publican clips más cortos y borran deliberadamente las identidades. Es un juego riesgoso del gato y el ratón con las autoridades. Los manifestantes, los jóvenes se adaptan. Por ejemplo, cada vez que hay un poco de Internet intentan enviar las filmaciones afuera. Cuando no es posible filmar, intentan dejar mensajes de voz o mensajes de texto sobre lo que está pasando. Es una especie de documentación. Cuentan de lo que está sucediendo orgánicamente y a nivel comunitario. Anteriormente, el gobierno tardó más de 24 horas en imponer un bloqueo de información a escala nacional durante las protestas de 2019. Pero ahora, las autoridades pueden restringir el acceso mucho más rápido y con mayor precisión. En este gráfico se pueden ver los picos y valles de cuando los datos están bloqueados, y en su punto más bajo se puede ver que básicamente no hay nada. Sky News ha estado monitoreando videos desde el comienzo de las protestas. Muchos de esos videos son cortos, lo que los hace más fáciles de enviar a iraníes en el extranjero. Que pueden compartir la publicación fuera del alcance de los controles iraníes y llegar a más personas. Y a pesar de todas esas restricciones, datos exclusivos de tal cualquer, una empresa de análisis social, revelan que el hashtag Masa Mini se ha publicado más de 65 millones de veces en Internet desde su muerte a mediados de septiembre. Lo que estamos viendo en realidad es el poder de las redes sociales de una manera muy dramática. Realmente alentando una especie de organización celular en todo el país y obviamente hay muchos imitadores. Pero ha sido bastante interesante ver cómo se han organizado. Corea, mujeres, vida, libertad. El smartphone es una herramienta vital en esa causa. Tom Cheshe para Sky News. Corea, mujeres, vida, libertad.